chicos yo pienso que llegar a los 30 es como cumplir con un destino fatal en serio en serio y esto lo digo a mi percepción de 28 años casi casi 29 aunque siempre me dijeron que parezco mayor de hecho cuando tenía 15 años me decían que aparentaba ya como la edad suficiente para votar y en sí digamos uno de mis deseos de chico también era votar así como estaba protagonista de si tuviera 30 no me encerré deseando con esta idea de poder llegar a esta edad mítica no y ahora que llegué ya casi a los 30 no sé siento esta desilusión como esa frase de galeano con respecto a las elecciones que dice no si las elecciones cambiaran algo estarían prohibidas por un lado creo que llegar a los 30 parece un momento ideal para hacerse como dos exámenes un examen personal y un examen forzado y por otro lado es como que enfrentarse no como a la muerte pero sí como más cerca a la vejez o sea se dice que rembrandt a partir de los 30 comenzaba a pintar viejitos por algo no mientras tanto más cerca digamos este abismo no de la tercera década ya puedo oler me añejo en verdad las deudas barroco las deudas me añejo que la espalda me duele más en verdad y por ello hoy el programa es la crisis de los 30 y ustedes que ya están en esa base 3 les pregunto si lo viejo de viernes existe la crisis de los 30 o solamente estoy exagerando se abrió viste como se abrió no no este sí empezó con todo esto ya arrancó con todo ya acá a ver nos toca a los éforos hablar a ver yo a ver yo aquí citó a camiú ya al mito de sísifo no vivir es ir perdiendo expectativas o sea llega el momento en el cual tienes tantas expectativas por algo que finalmente cuando ese algo llega te agarra un estado emocional en el cual quizás buscas otro sentido o sea otra vez el mito de sísifo no justamente en los 30 a todos nos agarra creo una crisis existencial por tratar de encontrarle un sentido a la existencia o sea te replantean muchas cosas de tu de tu vida y terminas por darte cuenta de que en realidad y otra vez volvemos al camino del mito del sísifo justamente lo peor que puedes hacer en la vida es tratar de encontrar un sentido a la vida probablemente muchas de las cosas que nos pasan son de lo más random y la vida no es que viene con un manual de estilo o sea todos sabemos que podemos venir con una fecha de vencimiento el tema es que no sabemos en qué momento se va a dar esa fecha de vencimiento y la vida nos lleva por diferentes caminos acabo de cumplir 33 años estoy en este podcast no muerto crucificado pero tengo el look de un hipster barranquino entonces creo que las expectativas se reinventan básicamente no todos todo pasa por una reinvención constante bueno yo creo yo opino no yo creo yo creo que también obedecemos a la dinámica histórica en el sentido de que somos sujetos sociales somos sujetos que están vinculados a la vida que nos toca vivir no evidentemente la vida de lima en el siglo 19 no es la misma que la vida del siglo 20 en el siglo 21 y eso significa que cada época de la historia tiene sus propios parámetros de felicidad no me has deprimido un poco con eso de que no hay que buscar el sentido de la vida mi objetivo siempre es ser feliz no que ser feliz y ahí vienen ya cosas porque los 30 ya los 30 exacto porque los 30 no los 20 yo creo que es porque los 30 son una edad muy como se puede decir muy permeable porque tienes una crisis identitaria bien brava eres no eres tan joven ya no eres joven y ya los chicos te empiezan a llamar señor no entonces ese es como que ese de la que tú ya asumes recién que has llegado a la adultez yo no creo que nadie se asuma adulto a los 20 no creo que a los 20 tú te alucinas mucho todavía que tienes es una extensión de tu adolescencia no y en los 30 como que ya te comienzas a sentir señor y eso hay que añadirle pues que ya nos empiezan a llegar los achaques más rápido ahora que ha habido pandemia no ha habido mucho mucho movimiento pero no hay tanto movimiento las cosas se van complicando y esto hace que citamos no solamente emocional sino también físicamente este cambio no es un proceso complejo y definitivamente yo sí que lo que le he pasado en qué sentido por ejemplo física y bueno físicamente siempre está jodido emocionalmente no que a mí me dan las rodillas de tiempo en la columna ni hablar te crujen ya te crujen es poco y y emocionalmente sí porque claro uno ingresa de una carrera de letras o de historia en la que el futuro laboral tú ya sabes que tu futuro laboral va a ser complicado pero siempre has mantenido un poquito la ilusión de tratar de triunfar no entre comillas digo triunfar porque obviamente el triunfo en la vida es muy relativo a lo que uno cree y yo recordaba pues que era no ya estoy a punto de cumplir 30 no he cumplido los objetivos que me plantea los 20 uno se imagina de adolescente no tus 30 ya con tu casa tu carro tu familia tu perro no y no pues no no tenía ni casa ni ni familia ni perro ni gato ni un gato entonces yo decía no no hay no estoy cumpliendo lo que yo debería haber cumplido y comencé pues a cuestionar las decisiones que había tomado en vida no y esto te hace entrar en una a mi caso se manifiesta en una depresión muy fuerte depresión que finalmente logré superar gracias a youtube tutorial cómo superar la impresión pero no yo logré mucho exteriorizar mis cosas por medio de youtube y era como que una forma de terapia no el otro me escucha y yo le cuento probablemente también con sus respectivos censuras previas porque hay cosas que no nos puede contar no pero fue una experiencia así y yo creo que sí si lo pudiera poner un balance si existe la crisis de los 30 sobrevivió la crisis de los 30 dice que viene a los 50 otra vez pero no sé si llegará a los 50 tampoco pero de que sobrevive a los 30 la sobreviví oye no si a mí también me agarró una depresión bien jodida el año pasado estuve pasando por un proceso bastante difícil ustedes lo conocen de muy de cerca y lo pude sobrellevar gracias gracias básicamente al apoyo de mi esposa que es otra cuestión que creo que muchas personas llegan a cuestionarse no que es justamente ese propósito de vida que tienes cuando llegas a los 30 y qué es lo que tienes qué es lo que no tienes y qué es lo que te gustaría tener en algún momento no entonces empieza a poner una balanza sobre lo que era la expectativa versus la realidad hay un poemario ya que de francisco y de walter poeta chileno que se llama poemas para michael jordan y uno de los fragmentos del poema dice a los 30 este yo quería este no perdón a los 20 yo quería morir sepultado por una ola de surf mientras hacía una acrobacia increíble increíble pero uno madura uno se retira uno se hace oficinista en efecto es arte y ahí termina la cuestión o sea de hecho cuando estaba hablando de las elecciones de el acto de votar o sea te das cuenta que hay ciertas edades que te permiten y te dan acceso a ciertas no sé a ciertas posibilidades vale decir o sea yo creo que en en el tema social a veces a veces hablamos de ritos no hay ciertas edades en que debemos cumplir un rito pero no sé si tanto depende de lo biológico como de lo social o sea de hecho creo que el debate con respecto a esta idea de madurar y cosas así simón de bobar lo lo planteó en estado de la vejez y una de las conclusiones que saca es que claro fuera del ser biológico que somos somos un ser entre en sus palabras como que cultural no no nos comprendemos solamente con la estadística sino con el entorno o sea digamos más o menos como que le pasó le pasó la batuta ya en el sentido para preguntarle no o sea el que ya está casado digamos aquí entre entre los tres digamos en esta cuestión de casarse esta cuestión de cumplir ciertas características no de lo que te citan normas validadores exacto lo sientes o sea puede existir como que en el caso del matrimonio por así decirlo porque por ejemplo digamos claro nosotros nosotros digamos claro desde el punto de vista de los varones no nos podemos a a debatir este tema que de repente si se plantea en círculos femeninos no esta idea de a qué edad poder tener oye de hecho dicho ese paso la primera vez que conociamos a yang y nos dijo que estaba casado creo que lo primero que le preguntamos es por qué por qué o sea ni siquiera fue oye la primera pregunta por qué fue un por qué pero un por qué el por qué más sincero del mundo creo porque es el que te nace el corazón y no lo puedes aguantar un eructo un pedo sí o sea tú sabes que ahí se genera otra repregunta cuando me casé o sea el el día o sea todo el mundo me estaba felicitando no este y cuando me acerque a mis patas hoy estás bien como preguntándome o sea estás seguro de lo que has hecho me digo sí o sea nunca estado más seguro de algo en mi vida y puedo decirlo ahora estoy más seguro que nunca a propósito del tema pero hay un tema aquí no por ejemplo justamente aquí sale la primera referencia pierre bordier y se llama el baile de los solteros justamente qué es lo que hace bordier bordier está al pie de los pirineos él nace en un pueblito este de francia justamente al pie de esto y veo justamente la transición entre lo que era el matrimonio tradicional de antes versus lo que es el matrimonio de ahora no y claro dice antes de 1914 la mayoría de matrimonios eran arreglados por lo mismo que él menciona como concepto social de lo que él denomina el hábitus que es el hábitus el hábitus es el tipo de comportamiento que te rige de acuerdo a una determinada esfera social entonces los matrimonios antes de 1914 estaban regulados por dos cosas la primera la continuidad de la especie básicamente y la segunda la unión de patrimonios patrimonios sociales culturales que te permitían ascender en la pirámide social luego con el tiempo empezaron a aparecer otras variables una no menos importante es el amor o sea el cariño que puedes sentir por una persona que te gusta quieres compartir una vida dices bueno vamos a esto pero básicamente lo único que se ha mantenido del matrimonio desde ese momento hasta ahora es el contrato el contrato social que asegura justamente el mantenimiento de determinados bienes y ahora si bien es cierto han aparecido las separaciones de bienes los divorcios las peleas las luchas por las manutenciones y demás los juicios de alimentos que no son poca cosa este siento que el concepto de matrimonio así como ha ido evolucionando en el tiempo ha ido evolucionando también el concepto de lo que denominamos amor ahora por ejemplo creo que hay una gama mucho más amplia de lo que consideramos amar y que no pasa necesariamente por refugiarse en el matrimonio ahora yo creo que esas etapas de la vida y ahí sí concuerdo con kevin más que biológicas son culturales sino sal el matrimonio es ya la la ficcionalización de lo que podría ser un sentido de atracción de pulsión fuerte no sea me siento atraído algo y claro no voy a ir de frente y lo voy a tomar no si no tengo que sublimarlo por medio de un contrato social tengo que darle una forma validada por la sociedad y por eso tengo que cumplirlo por eso yo creo que esto esto de delimitar las edades del ser humano no niño adolescente adulto es importante porque nos permite ir identificando nosotros mismos nuestros cambios no sé si hay una identificación a la edad de los 30 yo creo que debería haber porque no identificación o sea no yo he estado haciendo un censo muy hecho ipsos bigotes en mi canal ahí haciendo un censo a la gente no a cuánto les ha agarrado la crisis de los 30 creo que casi todos me han dicho que sí que han sentido un cambio muy fuerte en el en su edad de pasar de los 20 a los 30 y tenía circunstancias muy similares no tenía circunstancias muy muy parecidas en contorno a lo que es este el cambio de conducta miedos y una serie de cosas por un momento yo pensé o digamos pienso que esta idea de entender los 20 los 30 los 40 es una forma como de comprender de comprender como que de una sociedad decimal no sea nosotros estamos muy influidos con con la con la con esta cuestión decimal y claro por eso hay una demarcación más clara y digamos es más visible no es una forma de eso no como de domesticar el tiempo ajá sí exactamente justamente quería ahí hacer una una primera referencia bibliográfica que está el tomo 7 de la enciclopedia temática del perú a cargo de nelson manrique en el capítulo que habla acerca de la manifestación de las juventudes comentaba acerca de que por ejemplo la adolescencia hasta antes de 1950 como tal no existía o sea simplemente la adolescencia era un estadio entre el niño y el adulto pero el adolescente con toda su semiósfera que tiene hoy en día rebelde contestatario impulsivo no existía como tal recién después de los años 50 después que finaliza la segunda guerra mundial 45 en la que los ciudadanos estadounidenses decían mira hemos trabajado por un mundo en paz no ya no crisis no guerra se murió el bigotón etcétera 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 ahora estás viviendo el mejor de tus momentos ese carnet el bigotón el bigotón no que si decimos un hombre nos cae en canal no nos baja en canal estamos viendo el mejor de nuestros momentos no y la generación que vino la generación del baby boom que vino después en la generación que no valoró todo esto y digo no valoró entre comillas porque decían es un mundo muy plano muy muy este muy estático no y justamente cada manrique te menciona eso no de que esta nueva generación de jóvenes decía yo quiero acción yo quiero vida yo quiero este algo más de adrenalina y empieza a aparecer el espíritu rebelde no bueno no parece sino empieza ya a identificarse el espíritu rebelde de estas personas como un estadio de la vida que es la adolescencia o sea el adolescente como tal sea como categoría sociológica se puede decir acá aparecerías de los 50 en adelante yo pienso que quisiera un futuro y acá me estoy aventurando un poquito a lanzar alguna cosa que puede ser una pachotada pero quizá en algún futuro por ahí alguien delimite esta edad de los 20 los 30 este pase del 20 a los 30 ahora ustedes no sienten que por ejemplo con el tiempo se han corrido un poco las edades o sea por ejemplo no es lo mismo ser de 30 hoy que hacer 30 hace 20 o 25 años sí creo que esto tiene que ver un poquito con la no sé con la esperanza de vida también o sea con la esperanza de vida por un lado y también sabes por qué lado le estaba pensando por el lado de la de la idea de jubilación o sea de hecho de hecho de hecho claro o sea digamos en los últimos 50 años la edad productiva o dentro de la edad productiva de este margen obviamente estaban los 30 obviamente estaban los 30 o sea incluso estoy hablando como de de leyes que estuvieron cambiándose no de los 90 etcétera las leyes de los 70 igual contemplaba digamos un rango específico 25 años de trabajo por ejemplo y luego ya la jubilación o sea y de hecho creo que si digamos así socialmente hablando de leyes y cosas así creo que si podemos como que nos da pistas de qué es lo que la sociedad espera de nosotros no o sea de hecho el un tema que iba a poner sobre la mesa era este tema de ok estamos en la edad donde la sociedad nos puede exigir productividad no o sea de repente ya los 70 digamos hay menos expectativas porque hay menos posibilidades en ese sentido pero claro los 30 vendría a ser como una especie de eso no de espacio en el cual oye estás joven y no sé es como que no sé no lo quiero ver como maquiavélicamente no pero si no una especie de cuerpo que es capaz de ser fuerza de trabajo ahí es el infuco el tiempo fuerza de trabajo me encantó esa fuerza de trabajo y no sé mira sabes que yo siento que los 30 son esa edad en la que a ver todos los 20 este la pasarse tratando de generarte por por ejemplo algún pequeño tipo de capital buscando justamente empleo y creo que a los 30 la expectativa es que logres algún tipo de consolidación exacto entonces esa consolidación pasa por algunos estándares que culturalmente hemos heredado a los 30 tendría que haber estado casado tener hijos tener este una familia tener una casa tener un departamento todas las figuritas del álbum que te permitan disfrutar que falta el perro te falta el perro perro tengo familia también pero digamos que todo lo demás no está la pata casa también tengo es no no tampoco o sea es este es la vivienda de mi suegra se manifiesta si estamos manifestando entonces estamos manifestando en vivo quiero una casa quiero una casa no quiero una patrocinio inmobiliario por favor no este departamento 10 por 10 una casa móvil no una casa ecológica como en el solar al menos este y la cuestión es que estas expectativas pasan por justamente por ciento el hecho de haber heredado de nuestros padres de nuestros abuelos una serie de cosas no la pregunta clásica que me hacen a mí y que se le hacen al hijo de mente si para cuando los hijos y yo digo a ver o sea y para cuando te callas la boca le digo o sea porque o sea porque o sea porque no franco ereña el rey de la diplomacia así o sea porque no te callas o sea así como le dijeron porque no te callas pero porque preguntas huevadas o sea porque para que para qué vas a preguntar algo o sea tú no sabes o sea la situación por la cual está pasando la pareja en el caso de nosotros creo que la tenemos clarísima yo al menos no quiero de momento este lee dice que prefiere realizarse también primero como profesional y después se verá la posibilidad y algún momento encontraremos el punto de convergencia si es que tenemos o no tenemos o sea y por qué digo esto porque hay una idea de que la culminación del matrimonio es justamente el tener hijos y no necesariamente pasa por eso o sea así como se han abierto las posibilidades de líneas de vida que pueden tener los seres humanos también se han abierto las posibilidades de ver cuáles son las alternativas que puede tener un matrimonio o una unión de pareja en sí mismo es que no sé digamos está esta cuestión de los matrimonios o sea de hecho yo no lo he contemplado o sea no no digamos no está todavía en esta todavía claro no está en mis planes a corto plazo sin embargo lo que quería agregar de este tema que estaban hablando creo que hay que hacer un par de decir que ven dice no está en mis planes todavía y estamos en el año dos mil veintitrés si vale un año después casada no si o sea de hecho por ejemplo no está esta idea esta idea de con quién te casas o de la decisión de casarse vale digamos es una cuestión como muy muy controversial según qué contexto analizas no de hecho eva y luz que es una socióloga que estudia está este tema del amor y del enamoramiento claro no plantea este siglo 18 como el siglo donde digamos donde cambia en europa por lo menos claramente no en la europa digamos central cambia está este poder de elección o sea cuando hay un poder de elección de elegir a tu pareja digamos ahí es donde digamos este dispositivo del matrimonio tiene un eje diferente no o sea fuera del patrimonial y cosas así vale si yo creo que cerramos este tema del matrimonio propiamente de los 30 que claro que es un tema que es un tema 30 añero puede decir puede ser solamente de los 40 es el tema del divorcio no es como que los 30 añeros hablan de la posibilidad de casarse los 40 hoy divorcio ya pasé por esta el podcast del divorcio el podcast divorciado divorciado o sea mira yo creo que el tema de mi crisis o sea yo no digamos yo tengo una digamos en el discurso inicial tenía una especie de de claro no de escandalización una especie de de prematura ansiedad no pero claro yo lo comprendo en tanto no sé yo espero mucho de mí a los 30 por así decirlo eso espero que los 30 sea un un espacio donde pueda de alguna forma sacar lo mejor de mí o sea curiosamente estaba chequeando esta cuestión de la relación de años y la relación de obra por ejemplo en el ámbito artístico y hay mucha coincidencia hay mucha digamos mucho consenso de cómo los 30 llega a ser una especie de de apogeo en varios sentidos o sea justamente bernard bernard russell es el que más el que más o menos plantea esta cuestión y eso encontramos a lo largo digamos de no sé de la de las ciencias sociales a veces de la del arte en general cuestiones que a verte hace decir coincidentemente a la edad de 37 años platón pública el gorgias hegel publica la fenomenología heidegger pública ser y tiempo sea coincidentemente a los 37 también te compara o sea pero digamos pero vale la comparación o sea vale la comparación ese sentido pero sabes lo que también digamos estaba estaba pensando esta idea de que cuando cuando tú ves a la gente del siglo 19 por ejemplo en lima o sea era gente que por ejemplo vaquígeno y carrillo así chibolitos ya eran diputados algo sino chibolitos ya habían hecho digamos no sé una especie de carrera política pero porque sobre todo porque o sea es que también bueno el estatus socio la forma la forma la forma educativa también era diferente pero o sea aquí voy otra vez o sea no es lo mismo entonces tener 30 hoy que tener 30 hace un montón de tiempo o sea si si ves no pero igual biológicamente o sea digamos biológicamente ese es el contraste ya biológicamente en un inicio pusimos el tema de que somos un contexto pero ahorita por el lado biológico si encontramos luces o sea si encontramos luces y que claro que tienen excepciones no digamos ipsen sus mejores años de escritura fueron los 50 justamente estaba viendo garcía márquez publica 100 años de soledad a los 40 o sea como que unos 2 3 años antes habrá estado escribiendo varajosa queda publica la ciudad de los perros a los 26 pero no yo creo que el varajosa digamos talentoso ya vendría a ser el de los 28 29 con conversaciones no 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 con la casa verde o sea la casa verde como que ya entiendes que es un narrador que que sabe tejer una trama entonces ya en conversación a los 33 polémico ya lo hace ya lo hace bien ojo conversación a los 33 no ahí escribe justamente la literatura es fuego no ese discurso es este también bastante pero claro o sea es que yo no sé qué tanto el tema biológico hoy por ejemplo lo también pueda llegar a importar si es que no lo ponemos también en el tema contexto o sea por el tema de la esperanza de vida supongamos ya o sea hay muchas cosas que pasan hoy que quizás no pasaban antes la cantidad de información el acceso a la educación importan también a la hora de delimitar qué cosas puedes o no puedes llegar a hacer y yo creo que quizás pues o sea a estas alturas yo ya no me planteé como en algún momento ambiciosamente me planteé cuando tenía 19 años va a ser el próximo premio nobel voy a ser buco si escribía borracho no me salió absolutamente nada porque todos los literatos que conozco les pasa eso pero de ser un poco borrachos no literato soy comunicador este felizmente felizmente este pero si o sea tienes como que tienes que vivir o sea básicamente lo que pasa que también pasa por estos años 20 o sea como que muy bien lo dijo no son los años en que esperas mucho de ti hacia los 30 no y lo otro son los años de la imprudencia o sea los 20 son esos años en que te quedan los rezados de la de del imprudente adolescente con miras adulto o sea son los últimos años para que vivas tu imprudencia no y estaba revisando justamente algunos casos de intelectuales por decir de alguna forma cuya vida hoy en día los vemos pues muy muy sólidos muy respetables pero en su vida privada era un mate de risa no está el caso de jose gálvez que se hizo pasar por mujer para mandarle cartas a a ramón jiménez no este de platero está el caso de los arielistas también conoce esta obra de osmar gonzález le describe la vida de cada uno de ellos y de verdad era un mate de risa las cosas que hacían no y un caso que me gusta mucho muy célebre también es el caso de mariategui no está el libro de mariategui y norca ruscaya el famoso baile que hicieron en el presbítero maestro en mil novecientos diecisiete para resumirlo rapidito porque eso también también tengo un vídeo de esto estaba de moda hacer estos bailes nocturnos en en los cementerios en europa y se me dijo hay que hacerlo acá en perú en una sociedad ultra conservadora no el baile se hizo con norca un violinista su mamá un amigo más de mariategui si no me equivoco y estalló un escándalo no pensaban que era un ritual oscuro que era una falta de respeto a los muertos no manera que tenía veintitrés años y lo que me quedo acá con este libro nuevamente de william stein de cerca del del incidente mariategui norca ruscaya es que esta experiencia del atrevimiento juvenil le sirvió a mariategui para templar su carácter porque él incluso después reniega de esto que hizo no le pareció lo adecuado y termina haciendo una termina acentando al mariategui más político porque ya como que es si vamos a cambiar de todo esta esta reacción que hubo en contra mí una reacción demasiado fuerte ante algo que podría ser vanguardista pues hay que cambiarlo políticamente no entonces es eso no te imaginas a estos intelectuales pues acartonados a veces en los billetes o en las láminas no pero su vida fue muy mortal su vida fue muy muy este muy de hombre común y corriente no y eso no yo creo que esta edad de los 20 a los 30 también nos marca ese punto sí totalmente o sea a veces también existe este estereotipo o sea al menos los tres nos movemos dentro de la esfera cultural de que a los 30 tendrías que haber hecho como que también la gran obra y que tu vida privada tendría que ir de acuerdo a tu vida intelectual y esas expectativas a veces también como que nos frena un montón por ejemplo esta cuestión o sea yo no me imaginaría a mariategui no sé bailando y chupando en un cementerio pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar por qué no es parte de lo de conocer al héroe como tal no al héroe o la figura este que despierta algún tipo de admiración como tal no por ejemplo en este libro de jorge coaguila la palabra inmortal si no me equivoco coaguila le pregunta no guau de que habrán conversado ustedes no ribeiro vargas llosa bryce no cuando están juntos de culturas no sé de hecho lo último que hablamos en la literatura no 90% hablamos son ceras no y 10% conversamos de algo por ahí no y es que o sea ese ver ese otro lado es muy muy importante para entender pues finalmente la complejidad de la vida yo no sé si borges habrá sido borges a tiempo completo si se metió en el término y si si cortás habrá sido cortás a la tiempo completo o bradwur habrá sido bradwur a tiempo completo nosotros no somos otros personajes a tiempo completo no bien que ahorita que mencionamos a borges digamos no sé a mí me da esta impresión también como el niño viejo no claro nació viejo no claro viejo no es que claro si si sabes que tradujo a los antes de los 20 trabajó su cuentito y de wild y cosas así o sea digamos no sé creo que creo que hay una mala idea mencionar a borges o sea yo creo que en el mundo intelectual yo creo que por un lado hay esta idea de la de la escuela de la disciplina o sea muchos de los intelectuales jóvenes al fin y al cabo creo que es una cuestión hereditaria sí o sea es como que su padre de borges fue escritor escribió poesía igual entonces es una cuestión hereditaria y que claro no digamos no sé en una en una casa que no tuvieron una biblioteca tienes una desventaja que lo puedes cuantificar en años incluso no es como decirte este chico dos chicos quieren no sé escribir un cuentos o sea el que ha comenzado antes tiene años antes de de repente de ventaja no aunque no sé igual en el sentido artístico vale vale la pena matizar pero de que existe una especie de ventaja que se mide en años yo creo que si en ese sentido no puede ser pues es un privilegio al final es un privilegio al fin y al cabo eso no es como que hay una hay una especie de porque también puede ocurrir artístico porque también puede ocurrir lo contrario o sea familias enteras que se han dedicado al arte tienen descendientes que o sea por ahí escapan un poco o bastante a la norma o sea a ver yo ahora ese es la anarquía de los 20 los 20 donde te replanteas todo y los 30 es cuando ya comienzas a vivir con las decisiones que vas a tomar o sea hacerte cargo hacerte un poco cargo eso o por último quiebras hasta los 30 todo y la partida de los 30 toma la edición y ya tienes que hacerte cargo de ahí no porque no sé qué tan qué tan bueno será reinventarse después sobre todo teniendo en cuenta que quizá ya han pasado tus años de mayor productividad los años en que menos sueño tenías a la hora de hacer algo o no porque eso pasa claro fuera de la carga cultural está una carga biológica eso sí está una cara y si o sea por ejemplo ustedes ley ustedes leen ahora al mismo ritmo que leían a los 20 yo no no puedo me cuesta muchísimo yo quiero quiero contar algo ahí yo siento que yo no tengo el mismo nivel de rapidez lectura pero siento que lo que leo ya lo proceso mejor o sea no tengo quizá en la misma o sea la misma cómo se puede decir la misma lectura frenética que antes pero yo siento que leía bastante y pero no terminaba de interiorizar todo ahora es como que leo regular pero lo poco que leo ya tengo por ejemplo la experiencia de poder cruzar con otras lecturas darle una lectura quizá más de suda yo creo que es un gana y gana gana y suelta no un poquito por ahí pero de que se degrada la capacidad así se degrada en mi caso yo creo que yo he aprendido como decir habilidades de lectura o sea por ejemplo yo no leo igual que antes no tanto en cantidad o sea en mi caso o sea en mi caso yo sí puedo decir que no sé como que a ver en pandemia por ejemplo me imagino unos meses de leer o cosas así pero o sea a los 27 igual tuve momentos de lectura igual este año he leído bastante sí pero tengo habilidades diferentes para hacer notas por ejemplo eso digamos eso he aprendido recién y bueno eso no yo creo que si alguien me hubiese enseñado a leer antes de esta manera como estoy leyendo ahora hubiese sido no sé como que más más chévere ahora también pasa por una cuestión de tiempos no por ejemplo a los 20 estabas en la universidad estabas todavía en p de formación por ahí tenías un cachuelo o dos este o ya estabas de practicante yo por ejemplo recuerdo clarísimo que me iba como practicante a una redacción y en las mañanas yo me iba a pie y iba leyendo de madrugada a pie a pie y leyendo o sea estaba bueno también estaba cerca más o menos no estaba ahí en donde se puede leer a pie ir a pie leyendo bueno estaba me piso una moto taxi bueno vivía en san borja y estaba la redacción de san isidio ahí no más o sea galvez barrenechea entonces le metía por ahí cuatro y media cinco de la mañana y me quedaba hasta las once y media doce y de ahí iba a la universidad mi clase empezaba recién a las tres de la tarde pero yo salía de las 11 y de las 11 hasta las 3 me sentaba justamente en un tanque de agua que daba a la torre de la universidad y ahí me dedicaba a leer o sea ponía mis libros literalmente como si fuese un este vendedor y pues ping 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 o sea empezaba a leer duro y parejo no ahora por ejemplo para mí es inconcebible poder hacer eso y es inconcebible por una cuestión de tiempos y una cuestión no sé que tenga que ver biológica siento que perdió la capacidad de poder leer tantos libros a la vez en un momento en un momento de mi juventud de mis años mozos estoy hablando de los 22 o 23 llegué a leer hasta cinco libros al mismo tiempo en su mejor momento lectura cruzada es bien complicado o sea ahora a las justas tres y esos tres prorrateados en un mes o sea no es que o sea en la misma semana yo leía cinco en una semana es que también hay antes de pasar la palabra que creo que quiere hablar es que también a mí me da la impresión y esa es una impresión que yo siento en internet de que parece que la gente compitiera por leer o sea los que leen parece que estuvieran en una competencia o cuánto lees toda la semana 3 5 no sé al mes 10 15 o escuchan a marcorelio de negri que decía que leía dos libros por día y se si se deprimen y dice no pucha pero leía así claro con el paso del tiempo tú vas encontrando tu ritmo y te vas dando cuenta porque es que hay varias formas de leer no no solamente es agarrar la página 1 y llegar a la página 400 o sea puedes ir leyendo por capítulos de acuerdo a cómo te va interesando otro libro después puedes ir cruzando y en ese transcurso ya ni siquiera te das cuenta en qué momento se acabó de leer algo no es 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 como que ir refinando el el paladar no yo creo que mira lo chévere digamos de comenzar a ser mayor también es la relectura o sea por ejemplo este año le voy a releído un montón de cosas y es como que claro no ya has tenido que vivir algo para volverlo a hacer la relectura es como visitar a un dato digamos igual para que lo tenga fresco datos del ine 2019 jóvenes o no sé cómo quieran llamarlo de 15 a 29 años 25 por ciento solamente 25 por ciento de ellos estudia digamos a tiempo completo por así decirlo no sea esta idea de dedicarle el tiempo al estudio es una eso no es una cuestión muy muy de sector es muy muy pequeño y gente que estudia y trabaja 11 por ciento más o menos como para entender esta torta no o sea de hecho hay un público mucho más grande que está trabajando y llega a los 30 años y eso no con años de trabajo trabajo entre comillas no y eso no y se tiene que frente era a otras realidades o otra forma de ver sus veintitantos no o sea no sé qué opinan en ese sentido bueno sí 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 definitivamente yo yo trabajé desde los 20 a ver y traje este bien chivón en realidad en cosas cachuelos no pero yo sentí el trabajo y a partir de los 24 creo por ahí cuando comienzo a enseñar el curso de historia y tú pasabas año tras año no y era como que te estancaba yo sentía que me estaba estaba estancando y yo decía dónde está el que quería ser historiador el que quería ser un investigador no estaba sadre estaba sadre estaría avergonzado mirándome desde arriba y no no lo digo en el sentido de que yo me había puesto estándares muy altos para un tiempo en el cual yo mismo no me comprendía no porque yo ahorita me siento muy cómodo creando contenido me gusta mucho creando contenido y al mismo tiempo respetar mi disciplina de carrera entonces y uno encontraba ese punto no como dice al inicio no esperaba mucho de mí no me tenía compasión y al final después de haber batallado batallado pataleado lloriqueado bufado salió el merlín sobreviviente de la crisis de los 30 yo recuerdo que a mí me impactó mucho una imagen que vi en twitter si así es simple una imagen que vi en twitter pata que había posteado una foto x ni siquiera sé si realmente existirá esa frase pero era una frase distribuida a guillermo del toro que decía que él nunca se había sentido tan cansado viejo y abatido como a los 20 no y yo decía mucha guillermo me representa y yo dije lo mismo yo decía nada mi vida me había sentido tan cansado abatido derrotado golpeado por todo que a los 20 años y ahora digo no o sea yo a los 30 que es cuando sale el proyecto de la biblioteca de merlín yo digo ahora recién siento vivir me siento vivo no y no solamente por 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 el tema de que quizá va mejor de lo que me iba cuando era profesor sino es el hecho de que ya le doy un sentido a mi propia a mi propia existencia y ahí es donde viene cuál es el sentido de la vida eso eso es una pregunta de un sentido en el presente o en el futuro o sea tú digamos esta idea del proyecto que tienes actualmente tú lo ves como vale una cuestión de dentro de unos meses algo así o si no más bien lo estás planteando un sentido no un sentido futuro yo lo veo como un sentido futuro mucha gente me dice merlín pero internet es efímero puede haber una gran crisis no pero yo digo o sea yo me siento bien divulgando historia o sea es lo que me gusta claro youtube es una de mis herramientas pero a mí me gusta mucho la labor de divulgar y yo creo que ese era el objetivo de mi vida que no lo había visto porque claro el profesor es el mínimo es un pequeño youtube no claro tu comunidad son tus alumnos tú eres el que cree el contenido tú generas la información genera la interacción no y youtube es es un gran salón de clases en realidad entonces yo dije a eso creo que es lo que quiero quiero la divulgación a una escala mayor no y yo lo veo como algo a futuro si internet quiebra colapsa pucha no sé nos iremos al internet chino no sea de norcoreana no pero yo lo siento así no yo siento que he encontrado un punto en el cual puedo decir esto me gusta porque es muy difícil de ser eso decir eso no esto me gusta y creo que para esto soy bueno a mí me pasaba siempre eso te decían nombra 10 efectos tuyos que al toque los tienes en la cabeza nombra virtudes como que te quedas callado no soy amable soy buena gente no soy chévere soy chévere es la categoría indefinida para decir interpreta lo que quieras en un momento cuando digamos no sé con referencias a esta grecia antigua se dice que hipócrates fue el primero de el primero que pudo no sé hacer una metáfora con respecto a las edades y la metáfora es simple o sea la metáfora es como que estos primeros años de primavera los últimos dos otoño invierno y vendrían a hacer los 30 una especie de verano o sea ustedes si asocian esta idea de bueno merlín que todo día es el verano o sea una especie de calor particular que haya como que a esta entrada a los 30 prácticamente yo les estoy preguntando no ustedes que están ahí pero es un calor que te quema pues no o sea es un calor que te quema y que te saca en cara todas las decisiones que no tomaste y las que estás por tomar y entras como una especie de lugar o sea a mí lo que me pasó igual que lo que menciona justamente merlín es que a mí los años al mis 20 no me trataron bien o sea fueron muy duros o sea me trataron bien o tú no te trataste ambas cosas probablemente estaba flaco imagínate imagínate está más atlético estábamos todos este más todo más atlético con mayor tolerancia al alcohol y una serie de cosas no yo al contrario a los 30 de sacado más bien más tolerancia las crean las encima estoy mentira dice aquí julio no un asado de por medio ahí pero no o sea a ver o sea yo estaba en la universidad primero que yo me he hecho con mi viejo o sea por la carrera que quiero hacer que espera que la comunicación toda mi vida es la pelea de todos los estudiantes de letras si toda la gente a mí me mandaron a marketing me sacaron la m y luego este empecé a estudiar comunicación por cuenta propia y tuve que buscármela o sea desde que era este chivolo tuve que empezar a buscar prácticas y las prácticas me dieron también una visión a propósito de lo que era el periodismo y el periodismo pues me llevó también a otras cuestiones como por ejemplo la docencia que fue lo que pasó a mí me dijeron este ya franco quieres enseñar en un colegio pues aquí está la oportunidad mi maestro y en la docencia encontré mi lugar en el mundo pero cuál es el tema yo apuntaba siempre a ser docente universitario pero para ser docente universitario había que prepararse había que tener un background que no tenía en ese momento creía que lo merecía y entras en ese tipo de conflictos a mí realmente me explota en la cara la realidad sabes cuando cuando salgo de mi zona de confort me caso o sea me doy cuenta de que ya tengo que valerme por mí mismo y no solamente a los 25 a los 25 la crisis de los 30 ahora ha venido con furia después de mi opinión sí o sabino pero a mí los primeros a mí los primeros años de mis 30 me quemaron o sea y me hicieron polvo porque encima vino el tema de la pandemia en el medio no entonces la única chamba que podía conseguir con un profesor su neude por medio porque había caído la ley universitaria era en un instituto que me abrió las puertas y le enseñé a chicos de beca 18 entonces entré con todo mi discurso chévere de profe que había esto es el profe de la sociedad de los poetas muertos claro se abarcaba me paré en la mesa y un chico me dijo profesor está que pisa mi pan con torreja no este que es aquí de este sano y de este sanazo no entonces mi discurso no tenía llegada o sea yo me di cuenta ahí o sea de que el perú era otro o sea literalmente puede parecer lo más tonto pero yo creía que el perú eran las universidades de las universidades particulares y que dentro de ese mundillo yo me podía mover con soltura pero no en la realidad peruana o sea la realidad peruana era mucho más compleja y siendo los institutos parte de la realidad peruana es mucho más compleja estos eran alumnos que venían de zonas rurales que no tenían formación lectora que probablemente estaban teniendo ahí su única chance para poder sobrevivir y hacerse un lugar dentro de un mundo que es cada vez más competitivo y entraba este tipo a decirles por qué no leen o sea imagínate esa inconsciencia que tenía y como a cocachos aprendí mi labor de colegio de colegio fiscal del barrio donde nací como diría nicomé de santacruz o sea aprendí a cocachos a entender que tenía que salir de mi zona de confort que tenía que adaptar el discurso y ahí es donde hago la maestría y luego salgo no pero a qué es a lo que voy o sea encontrar tu lugar en el mundo y saber qué es eso que te hace sentir bien y en lo cual eres feliz es súper complicado hay gente que ni siquiera lo encuentra y eso es más triste todavía pero sabes que más triste que se acabó el tiempo se acabó el tiempo amigos y amigas de las dudas eternas espero que este episodio les haya gustado pero bueno palabras finales que bien sabaleta bueno digamos yo me mantengo en mis tres es que digamos en tus 28 en tus 28 no de mis tres en el sentido de que que me mantengo con mi postura inicial tengo muchos nervios llegar a los 30 ya tengo ahí mi lista de cosas que hacer antes de cumplir los 30 tengo muchas expectativas pero creo que son expectativas más personales que sociales o sea yo creo que en mi en mi sentido ojalá me mantenga en esto no en no esperar que el entorno apruebe lo que yo esté haciendo para digamos eso manifestarme como como yo quiero y eso digamos va a ser un momento donde tenga que mirar atrás y creo que encontré unos versos de garcilaso de la vega el ibérico no el inca garcilaso que fue bonito y dice lo siguiente cuando me paro a contemplar mi estado y ver los pasos por donde me ha traído a yo según por donde aduve perdido que a mayor mal pudiera haber llegado en efecto hoy ganó el arte y amragó palabras finales reflexiones finales o sea tal como diría como vivían sin expectativas o sea dejen que la vida lo sorprenda que lo lleve por cualquier lugar y háganse cargo de 45 minutos de poca capacidad lo que se te pega la regalada no pero es que a ver o sea que es el ser humano este cargo de tus decisiones hermano ya está no estar viviendo toda la vida quejándonos que pudo ser que eso que el otro ya está o sea si cumpliste 30 y me estás escuchando en este momento y tu idea a los 20 era morir a los 30 acercar coven y morir rodeado de sexo alcohol y drogas preocúpate más porque a los 30 tú tomar tu mayor preocupación va a ser que no te persiga infocorp no lo llames por favor bueno mi reflexión de finales está en que viva sus años 20 con tolerancia hacia ti mismo con aceptación hacia ti mismo la vida es complicada y sé que es una frase muy triada pero finalmente o sea tómalo con calma tómalo con calma qué bien por favor no te gustaría tómalo con calma vívanla bien y acepten también que el pase de las metas de los 30 es como que una iniciación a la madurez no en el sentido tomando el término madurez como por ejemplo ya tener cada vez mayor posibilidad de decir yo estoy fallando en esto no ya ya tengo una edad como para decir mira creo que esto estuvo mal y ahora puedo empezar a reflexionar y si les interesa que hice ese tema siempre está el gran marco aurelio de negri en este libro polientea tiene un capítulo dedicado a la estupidez de la juventud tómalo no 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 les estoy diciendo estúpido sino a las cosas estúpidas que hacemos de jóvenes y digo hacemos porque lo hicimos entonces aquí está específicamente es el capítulo veintinueve nuestro repertorio de estupideces se llama así que bueno no hubo tiempo ya para comentar esto ahí se los recomiendo y ya saben comparten el canal denle like suscríbanse compártelo con tus amigos comenta abajo qué temas quisieras tocar y con nosotros será hasta la próxima sesión hasta la siguiente sesión cuídense nos vemos chao chao